El gobierno de Zapopan retoma el programa de apoyos y financiamiento con créditos denominado Adelante Zapopan para emprendedores, mujeres, comunidades indígenas y micro, pequeñas y medianas empresas. El alcalde Juan José Frangé hizo un llamado a agilizar el trámite del programa municipal para que las personas inicien con sus negocios. La meta es entregar 500 millones de pesos en tres años. El programa está integrado por nueve tipos de apoyos y créditos, entre estos créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, hasta 500 mil pesos con plazo de hasta 36 meses y tasa de entre 9% y 35%, a comunidades indígenas por 20 mil pesos con plazo de hasta 24 meses y tasa 0%, y emprendedores por 150 mil pesos con plazo de 36 meses y tasa de 0%. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.